Falta divulgar porque no todas las personas en su cotidiano tienen acceso a las normas, no todos manejamos las normas que existen, por lo tanto para nosotros como Estado es parte de nuestra responsabilidad divulgar la norma, que llegue a las personas y que pueda hacer ejercicio de sus derechos porque para eso están creadas. ¿Cómo vienen las cifras con el manejo de esta ley? ¿Tiene algún conocimiento de ello? Bueno, en términos de becas viene aumentando considerablemente, nosotros en el año 2011 hubo un exofecto de becas que no llegaba a las 20 becas, hoy ya tenemos un número importante, casi 2.000 becas en los diferentes niveles de la formación. En términos de empleo, los grupos laborales, ahí estamos con una complejidad mayor y sobre todo los organismos de ámbito departamental que todavía les cuesta mucho poder implementar esta norma. Y bueno, venimos a trabajar, a poner nuestra experticia, nuestro conocimiento técnico, nuestro apoyo a los organismos para que realmente podamos lograr los objetivos. Con referencia al tema empleo, ¿la preocupación mayor es por la falta de capacitación o porque los organismos, las instituciones no se apropian de esta ley? Es la segunda, fundamentalmente porque los organismos no se apropian de esta norma y por lo tanto no siempre preguntan, no siempre en los llamados están claros, de forma explícita, cómo llamar y cómo colocar estos puntos para que las personas realmente tengan acceso a esta norma. Las expectativas para el próximo año, ¿cómo viene el trabajo en esta división? Bueno, con mucha fuerza, con una articulación importante entre los diferentes organismos del Estado, centrales y departamentales. El poder trabajar de manera sistémica con todos los organismos es lo que nos puede dar los resultados que queremos alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!